A ese gran equipo de trabajo que me apoyó en las giras, que sufrimos, luchamos, nos desvelamos, en tres meses le dimos dos veces la vuelta al país por tierra, son las bellas mujeres que están allá atrás, que nos acompañaron en esta gira, que fueron un bastión para esto, Juanita Moss, que también estuvo con nosotros, gracias al equipo, a Otto Galindo, que también nos acompañó, y también agradecer a todos los alcaldes, y por qué creemos que en este proyecto es municipalista, porque a cada departamento donde llegamos, a cada reunión donde llegamos, los alcaldes hasta se peleaban por pagar, por pagar el evento. Eso se llama ser municipalista, eso se llama tener el aprecio y la confianza del primero de Dios y después de los alcaldes. En todas las giras donde anduvimos, los alcaldes les decían, no tenga pena, Paquito, nosotros pagamos. Y les agradezco a los alcaldes, porque hoy volvieron un municipalismo completamente y netamente creente en nosotros mismos. Gracias compañeros, a todos los alcaldes que pagaron cada reunión, cada vez donde llegamos. Por eso es que hoy el compromiso que tiene esta gira es con los alcaldes, y con Dios primero. Así es que gracias por todo el equipo de trabajo, gracias a todos los alcaldes que nos han apoyado realmente, y que confiaron en esta gente que está acá, que confiaron en nosotros, y seguiremos luchando y trabajando para que día a día nuestros pueblos sigan creciendo. Gracias de corazón, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.